Señorita, me lo imaginaba, no hay más espacio, parece que aquí hay un pasajero que me ha caído bien. Yo veo, disculpe, la próxima parada hay un pasajero que va a pasar, puede estar ahí, por favor. Señor, por favor, no hay más espacio para que me siga, ¿vale? Ay, tengo que decir que se va a caer por encima. Pique, 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 pique. Por favor, sube más la velocidad, yo tengo que llegar a cierta hora. Cuidado, cuidado, miren, van a venir. Pique, pique. Pique. No, ninguém ¿oiese? Quiero. No, no. Quiero.